Mi amor, ya estás aquí. Ay, mi vida, por fin llegas. Sí, mi amor. Permisito, me voy a sentar. Pensé que la broja de tu mujer nunca te iba a dejar salir. No sabe cuánto me costó, pero lo importante es que estoy aquí contigo. No sabe lo feliz que eso me hace. A mí igual, mi vida, y más que ahora ya estamos festejando el último trimestre de este embarazo. ¿Usted también empieza a reconocerlo a este pequeño? Sí, mi amor, yo también estoy muy feliz. Incluso por eso te invité a este lugar tan hermoso, tan espacioso. Incluso ve cómo hay niños jugando, mi amor. Yo creo que en unos años, cuando volvamos aquí con nuestro niño y ya esté grande, puede divertirse mucho. Ojalá así sea. Y bueno, hablando del tema, no sé, quiero saber a ver si ya te va a firmar el divorcio, Mireia. Mireia, yo estoy harta de vivir a escondida. Y la verdad, yo, esa vida yo no quiero para mi hijo. Bueno, mi amor, mira, este, tengo que contarte. Lo que pasa es que, Mireia todavía no me quiere firmar los papeles del divorcio. Pero apenas ella me firme ese acta, mi amor, tenlo por seguro que nosotros nos casamos, mi amor. No espero ni siquiera que pase un mes, pero nos casamos. ¿Por qué? Porque yo quiero que seamos la familia que siempre hemos anhelado en mi vida. ¿Y sabes qué? Que yo ni siquiera logro entender el por qué ni siquiera puedes salirte de esa casa. Bueno, mi amor, este, este es un poco complicado, pero... ¿Sabes qué? Ya no quiero hablar del tema. A lo mejor voy a llamarle al mesero porque la verdad se me atrojó alguita y ya sabes. Sí, mi amor, llámalo al mesero y pide lo que tú quieras, mi vida. Sí. Llámalo, mi amor. Mira, ya está. ¡Mesero! ¡Mesero! ¡Ay, no llega! ¡Mesero! Llámalo, mi amor. Mira, está atendiendo a la señora. ¡Ey! Pero, mi amor, mira, ¿sabe qué? Mira, no importa. Vendemos porque estamos aquí celebrando este momento y la verdad es que es un poco difícil estar aquí presente, mi amor, pero... Sí, mi amor, es justo y necesario brindar por este pequeñito que llevo aquí y por todo nuestro amor. Sí, mi amor, brindemos por ese pequeñito que llevas ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¿Te pasó algo, mi amor? ¿Te sientes bien? ¡Ay! ¡Ay! No, mi amor, tranquilo, como que... ¡Ay! ¿Como que qué, mi amor? No, 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 tranquilo. No, no, espérate, espérate. Tú sabes que ya a estas alturas del embarazo el bebé me da unas patadotas. ¡Ay! Sí, 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 sobre eso, tranquilo. Sí, mi amor, ¿sabe por qué te has espantado? Porque está feliz de que estamos juntos los tres, mi amor. Sí. Además, él también escucha el ruido de los demás. Ajá. Los pajaritos y todo, mi amor, mira. Pero brindemos, ¿sí? Toma, bebé, mi amor. Sí, 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 mi amorcito. Salud, salud. Ahorita sí. Salud. ¡Ay! No, no, espérate, ¿sabes qué? El antojo es muy fuerte. Necesito llamarlo al mesero porque no, 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 no. Nuestro bebé me va a seguir pateando y yo quiero comer algo, ¿ya? Esperame un segundito. ¡Mesero! Mi amor, mira. ¡Mesero! Mira, mi amor, están ocupados. Bebe, sí. Mira, están ocupados, brindemos. No arruines el momento, mi vida. Bríndame, mi amor, sí, por favor. Sí, 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 tienes toda la razón. Sí, bebé, bebé. Aparte, nuestro bebé va a estar feliz que estamos brindando por él. Sí, mi amor, por los tres, imagínate, por él que... Salud. Salud. Que tengamos una vida eterna para compartir. Por supuesto, amigo. Salud. Pero si ves lo que acabas de hacer. Sí, baja, baja, ve. Muévete. ¿Pero qué te pasa? Mi amor, ¿estás bien? Este patrán. Muévete, ve para acá. Ven acá. Mira lo que acabas de hacer, camina. Mira lo que acabas de hacerle a mi mujer. Mira lo que me hiciste. Habla, 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 que esto no puedes hablar. Mira lo que haces. Esto no puede estar pasando. Malo. Qué malo ni qué nada. Quédate quieto, ¿qué te pasa? Basta, basta, basta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Mira, señorita, usted es la dueña. Sí. Dígame, ¿qué pasa? Mira, lo que pasa es que este señor aquí presente acaba de empapar a mi mujer. Le tira un balde de agua desde arriba. No puedo creer que en este lugar tan prestigioso contraten a gente como esta. Juanito, explícame qué pasó aquí. Mira, habla, pero di lo que está pasando, habla. Mira, mira, señorita, ¿sabe qué? Mejor olvide todo esto. Vámonos, más nunca volvamos a este lugar, mi amor. Malo. Ahora entiendo todo. ¿Qué significa esto? Mira, mi amor, esto no es lo que parece, mi vida. Esto es potasio, es hierro, eso es vitamina para el bebé, mi amor, para la barriguita. Para que todo salga bien. Además, yo creo que no deberíamos de estar en este lugar, mi amor. Mira cómo te trata, mira cómo estás. No, es que usted está equivocado. Juanito ha sido un gran trabajador. Y él todo el tiempo trató de explicar que usted estaba haciendo daño a esta mujer. Mira, es mentira. Él está muy equivocado. Además, no puede ni hablar. No puedo creer que seas tan sinvergüenza. Que aparte de quererme hacer daño a mí, le querías hacer daño a tu propio hijo. ¿Sabes qué? No quiero que me vuelvas a buscar en lo que te reste de vida. Ay, Dios mío. Mira, ¿sabe qué? Me haces un favor. Además, ese bebé yo no lo quiero. Yo tampoco voy a dañar a mi familia, a mi hogar, lo que tanto me ha costado. Por algo ficticio que he tenido contigo. Solamente por vivir un rato. No te tomaste la pastilla. ¡Ya cállate, cállate! ¡Cállate! Me viviste engañando todos estos años. Y yo como tonta creyendo que te ibas a divorciar. ¿Sabe qué? Por favor, llama a la policía. Porque este hombre no se puede ir así nomás. Mira, ¿sabe que aquí nadie va a llamar a la policía? Quédate aquí que poco me importas. No se preocupe, la policía ya está aquí. Suéltame, 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 suéltame porque voy a llamar a la policía. Dale, dale. Suéltame. Deténgalo, por favor. Lléveselo, por favor. Este hombre quiso hacerme daño a mí y a mi bebé, envenenando a mi bebida. Esta es la prueba. Es mentira, es mentira, señor oficial. Muy valiente. Vamos. Lléveselo, lléveselo. Ay, Dios mío, no puedo creer cómo me había engañado todo este tiempo. Y después de enseñar todo este tiempo lo que hace mal, pensé que... Ay, no, no, perdón, la verdad. Igualmente. Muchas gracias. Sin ustedes, no sé qué hubiera pasado conmigo y mi bebé. Ay, 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 ay. Jugar con fuego puede resultar que tú salgas quemado. Recuerda, tarde o temprano todo lo que hagas será revertido hacia ti. Mientras más grande es el engaño, más duele la verdad que oculta. Ay, 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 ay.